El funcionario del gobierno de la República, en este caso del PRI, fue el senador Emilio Gamboa Patrón. Él dijo que la intervención del gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, en el proceso electoral no sólo ha originado denuncias en su contra, también ha provocado que el PRI a nivel nacional se vuelque para pedir que el mandatario saque las manos de la campaña. Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI en la Cámara Alta, vino a León a reafirmar el mensaje de otros líderes nacionales del PRI y del Partido Verde Ecologista, como César Camacho, Arturo Escobar y Vega, quienes ya se habían pronunciado en tierras guanajuatenses sobre el mismo tema. Miguel Márquez debe dejar de intervenir en el proceso electoral. También señaló, estuvo antes primero en León, después en Guanajuato y finalmente en Irapuato, en donde participó en las campañas de los candidatos de la coalición PRI-Verde Paral en estos municipios. En León acompañó a José Ángel Córdoba, a quien le auguró el triunfo en las elecciones del próximo 7 de junio, lo calificó como un hombre de trabajo. Dijo también que los 54 senadores del PRI, del Partido Verde y de Nueva Alianza, estarán atentos a lo que ocurre en la entidad durante las casi tres semanas que faltan para los comicios. En la capital, en Guanajuato, Gamboa Patrón estuvo junto con el candidato de la coalición, Edgar Castro Cerrillo, y empresarios locales. Ahí dijo que el PRI impedirá que en Guanajuato se lleve a cabo una elección de Estado. Finalmente, en Irapuato, la última parada de Emilio Gamboa, el mensaje central se repitió. Escuchemos parte de lo que dijo el senador PRIista. Ya me lo manifestaron. Vamos, sin duda alguna, a tomar cartas sobre el asunto. Como senadores de la República, lo único que le pedimos al gobernador es que sea respetuoso la ley, que sean elecciones limpias y transparentes, que ningún gobierno en ninguna parte de la República puede meter las manos. Tienen que ser respetuosos, como el presidente Peña ha sido respetuoso con las elecciones en todos los estados. No se va a meter, no se está metiendo, y eso le venimos a pedir al gobernador de Guanajuato. ¿Y cuáles serían las cartas que ustedes van a tomar? Bueno, podemos, ya me dijeron que están preparando una demanda ante las autoridades correspondientes, y lo que quiero decirles es que tienen el apoyo de 54 senadores del PRI. ¡Gracias!